La veo entrar la noche De mi llanto, mi llanto se ríe La siento entre la noche Y en mi cuello, mi cuello se envuelve La acerco esta noche Y en mi cuerpo, mi cuerpo se mueve La beso con lengua y diente Y su veneno, veneno se escurre Y en mi cuello, mi cuello se mueve 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 El vacío, me habita En su fiendre, su fiendre anaconda Mala suerte, pa' mi vida Que termino, termino moribunda Mala suerte, pa' mi cuello se mueve Mala suerte, pa' mi cuello se mueve Anaconda Tiene anaconda Te entrego esas placeras Pensaba en mi muerte Chufa toda mi sangre Mi alma se la coja Y ya no sé qué hacer No puedo liberarme Me siento vulnerable En la cama de serpiente Anaconda 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 Anaconda